A ver los bloqueos A ver los botoncitos El tío los botoncitos Mucho bloqueo Pero yo no veo que pases Eso no vale para nada A ver los traves A ver los traves A ver los traves No, pero inclínate más Hasta que te avise el coche No avisa Colón y pon, ¿no? Mira, es un péndulo Qué bonito ¿Qué más va a pasar? ¿Dónde está Pili?